Carolina está emocionada de conocer Huánuco y confía en el buen servicio de nuestra ciudad. Señorita, muy buenos días. Bienvenida a Huánuco. ¿De qué servicio está aquí? Sí, por favor. ¿Cuánto me cobras en la Plaza de Armas? Cóbrale 30 soles a la gringa. La gringa tiene plata. No, no seas malo. Piensa que podría ser tu hija, podría ser tu familia. Trata bien al turista. Cóbrale lo justo. ¿20 soles estaría de acuerdo? Sí, claro. Vamos. Por favor, ¿me permites equipaje? Gracias. Así como Roy, cobra un precio justo y trata bien al turista. Tú también, sé un taxista camiseta. Trata bien al turista. Tú también, sé un huánuqueño camiseta. Hagamos que nuestro buen comportamiento sea el orgullo de nuestro Perú. Tú también, sé un huánuqueño camiseta.